¿Bailarla de nuevo? Yo quiero ver los vídeos de cuando bailaba más en Educación Física Es que te vea como más... Ya, pero es que yo no sé Voy en las caderas Estoy viendo Usashi Ah, ¿que lo estás grabando? Decía yo que tardaba mucho esa carta de ella el otro lado Yo tengo un vídeo de... yo sé perrear Perrear, perrear Perrear, perrear Yo no, yo no voy delante Es que... ¡eh, eh, eh! Perrear yo no sé ni que no sé de mí Es que me enseñan en quinto de pibaya Es que me enseñan en quinto de pibaya, yo no sé Me enseñó una dominicana Marcos antes me ha perreado 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 Con Guillermo aquí yo no puedo hacerlo No lo he grabado, ¿eh? ¡Hola! No puedo, no puedo ¿Eh? ¿Que somos qué? Ah, te he entendido Lula y Giselle ¡Ole mi paranoia! Pues porque no es plan, tío Un punto Qué bueno, amigo ¿Me dejas un momentín? Un momento romántico Tío, pues todavía no estamos, tío ¿A que ahora no vamos a... ¿A sentarte? Ah Eh, pero yo sé, yo sé, eh Me pongo a mi name Me pongo a mi name Creo que está más que demostrado que sé Yo sé Joder ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Esta la tienes tú? ¿Tienes tu? ¿Tienes tu cámara? ¿Tienes tu cámara? ¿Tienes tu cámara? ¿Está en el recón? Te lo suplico, tío, te lo suplico ¿Sigue grabando? Sí, aquí ¿Que está grabando? ¿A mí por qué? ¿Te acoso? ¿Te acoso? Pues yo a media hora grande Que no está aquí, tía Un momento Ficha personal del acosador Ah, sí Tú O ¿Cómo ser un buen acosador? ¿Qué no está? Hay que empezar muy pronto Desde las ocho menos diez, yo creo Yo creo que es desde las ocho menos diez, ¿no? Desde que empecé a acosar Empecé a acosar hasta ahora Necesita colaboradores A ver Realmente ¡Vale, Sergio! El otro que no está Vale Vale ¿Y que más? Se necesita Esperate un momento ¿Qué se necesita? Alcohol Se lo he intentado sacar pero no Se lo he entendido ¿Y que más se necesita? Aquí Pablo Un acosante Aquí Pablo el 96 comentando Otro gameplay Con mi amigo Tecmodelor Aquí desde mi habitación Flipamos Bueno Parece que necesitamos otra cosa También la gorra se puede poner así 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 Lle a Miguel que venga Estas hablando con Andrea ¿Dónde está Miguel? Miguel está castigado Está castigado Que pillo Saca ¡Ija puta! Yo también no me he enterado porque está castigado Porque le han pillado marihuana De todo Bartolo te lleva la frota Y a todos la mala Contra esta de Bartolo Que no se me olvide Azul es muy bonita Yo sé que a las chicas les gusta el azul Que pesado Que no se ve ¿Cuánto vale? La luna Sergio Ah, coño Asis, azul Mira ahí Azul por dentro ¿Es una empresa de tu padre o algo? Porque vamos ¿Qué es Asis? Deja de grabar eso Hay cosas mejores ¿Qué pasa? Que las Asis no hay Es para Calentamiento Está grabando Hostia, que de rebaño Eh, eh Un, dos, tres Martoro tenía una flauta Con un ojero solo Y a todos roban la lata Con la flauta de Bartolo Martoro tenía una flauta Con un ojero solo Y a todos roban la lata Con la flauta de Bartolo Martoro tenía una flauta de Bartolo Martoro tenía una flauta Y no era un ojero más 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 Ya me pará Uuuuuh Creí que lo había clavado, macho Lo llevo a clavar y vamos Puto, mira Es morada La mía, ¿eh? Roja Como normalmente la gente puede llegar a ser Roja Chico No, está grabando A ver Anda, se ha borrado el número Marta, boludo, ahora pon la gota Mejor Ah, está A ver, déjame ver Ah, sigue grabando No te va a apuntar 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 Pues a mí no me voy a hacer Es por teléfono Ay, me dejan verlo Porque te lo acabo Haciendo Tengo la dirección de Stashi Pablo, le mando a hacer Con una caeta de importación Stashi 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 Aunque solo me escuches Dejame verlo, por favor Y si, gracias a Dios me escucha Que me dejes ver